hola chiquiticas espero que se encuentren muy bien y esta vez nos encontramos en la serie de reliquidad muchos y empezamos desde el hamlet capitón anterior episodio en el cual muchos hicimos bastantes cositas entre ellas muchas recuperar absolutamente todo nuestro inventario si señores y señores hicimos pues varias cositas que nos faltan muchos mejoramos en otras varias por ejemplo mejoramos acá el iron skin muchos que es para volvernos más duros es para volvernos más duros de cuerpo y mente muchos sí señoras y señores para volvernos muchísimo más fuertes así que bueno básicamente hicimos esto y actualmente hicimos una graphing hug muchos ustedes que se preguntarán para qué hicimos esta graphing hug lo hice en el directo pero pues no todavía no había hecho el saludo así que lo verán después hice una graphing hug muchachos básicamente el funcionamiento de esto es ayudarme a escalar algunos lugares o dejarme pegado en algunos por ejemplo yo me puedo quedar acá pegado el techito o si estoy cayendo me pego una pared para no romperme las patas o simplemente me puedo pegar al piso es que yo vi un truquito muchachos en un speedrun que pues bueno hacían algo con la graphing hug y podían farmear muchísimo más fácil algo y es lo que vamos a hacer el día de muchachos tengo que dejar por acá el hierro de donde de radio saque tanto hierro aunque el hierro no va acá el hierro vaya y salimos muchachos y salimos a investigar y buscamos una torre y les muestro muchachos el truquito que aprendí ustedes se preguntarán de dónde aprendió ese truquito el truquito que les voy a mostrar pero todavía no se los he mostrado muchachos es un truquito que vi en un speedrun muchachos estaba viendo un speedrun de minecraft ralecraft entonces para pasarse obviamente el minecraft ralecraft pues ellos hacían una cosa muy muy interesante que me sorprendió bastante yo dije hey hey esto lo tengo que probar yo pero ya así que pues bueno dentro de breves obviamente lo voy a probar muchachos está yo no me puedo quedar sin probar esa vaina que y mucha ya me quedo como que la espinita y y lo voy a probar es que en las danos morados en las danos moradas ya me vienen dando como que una palizonga no pero en haber que esté dicho ya se me entro a la casa por acá cascar me venga ver cómo fueron vueltas entonces hágale pues hágale pues supuestamente yo puedo anular el daño de caída muchachos con la graphing hook ay dios es que era con el otro increíble bueno era con el otro y ya me partí las patas en don worry be happy yo creo que con esto ya estamos más que listos y preparados vamos a dejar estas paitas que no la necesito en realidad gracias perrito por protegerme eres el debe ser es el mejor porque el perrito me estaba protegiendo mucho siéntate porque tú no vas a ir este vídeo más y es el más peligroso de todos no es que no me quiero es que no me quiero acercar donde las hadas muchachos porque las cosas que yo tenga en las manos las hadas me la van a robar ah bueno aunque yo creo que acá no hay hadas y estoy mirando que no hay hadas muchachos porque pues bueno más que todo por las cuas estas que son re mortales este este no sé yo que le hice up y uy viene muy rápido what venga para acá desapareció creo que desapareció bueno no sé qué se hizo va a quitar esto así muchachos no me quiero quitar tanta vida uy chupa cabra su favorecente nivel 2 uy cuidado creo que por acá había un chupa cabra si no me equivoco hay que tener cuidado porque a mí se me hace que el chupa cabra al final si me salió y me asesinó si no me equivoco creo que a la final si me sale el chupa cabra su favorecente así que hay que tener cuidado muchachos no lo veo por acá lo escucho uy ya lo vi ya lo vi ya lo vi no lo puedo asesinar pregunta seria ahora es cuando muero no lo puedo asesinar pregunta seria pero a ver ven a ver ven a ver hop y 17 no ya va liste chupa cabras ya va liste ahora si como fueron vueltas venga para acá 8 de vida no 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 escaparás no escaparás de mi chupa cabra fuera ah no pero este era un chupa cabra normal no no era uy no era el fosforecente pues yo pensé que era el fosforecente vamos a coger tierra porque eso es lo que vamos a necesitar para hacer este truquito que yo vi creo que con estos bloques son más que suficientes para ir y farmear un poquito uy ahí se me lagué un tantico creo que por acá no no bajes esqueleto ok no es por acá es por acá uy casi me da ey si bajó cuidado 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 porque me puede estar dando chumbimba creo que era desde acá uy no espérate está como rara esta rara esta cosa no entiendo a ver creo que era desde acá donde es que está es que los estos están como raros es que está diferente ah ok bueno la cosa es formar desde afuera muchachos esa es la cosa que no vaya a pasar ok creo que esto no está saliendo como lo había planeado muchachos creo que está en esta torre no aplica lo mismo muchachos en esta torre creo que no aplica el mismo razonamiento que en la otra pero pero algo que sí aplica muchachos es subir hasta arriba 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 es donde está todo el luz a ver lo único que debo hacer es mirar este cofesito de acá arriba acá supuestamente debería estar el golem así que lo voy a mirar ah no es que esta no son las torres del golem estas torres contienen spawner ah bueno pues me podría hacer esto esto si vale la pena farmearlo muchachos esto está re pobre no esto no vale ni la pena farmearlo muchachos no 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 pero esta torre no esta torre literalmente es de gente humilde esta torre es de gente humilde me toda encontrar la torre del golem muchachos esta torre no no me sirve para nada no me sirve ni para limpiar el piso con eso les digo todo con eso les digo todo mucho esta torre tiene absoluta porquería por no decirlo de otra manera esta re pobreza torre muchachos no 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 ahí no les puedo enseñar mi truquito repro tengo que ir a otro lado para enseñarles mi truquito repro porque ahí si no ahí si no sirve para nada esa cosa y eso de allá será que eso tiene cosas interesantes esta torre si nunca la había farmeado muchachos esta torre es totalmente nueva para mí esperen a ver con cuidadito venga venga uy y eso no les digo que estos bichos se teletransportan bueno es que yo también si les diera sería increíble la verdad parmea lo ya voy ya voy ya voy generó un bicho ay 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 espere 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 ese es el bicho chetado uy no tiene espinas na 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 ok creo que los va a farmear desde afuera porque hay algunos que tienen espinas y los que tienen espinas me hacen mucho daño demasiado daño se generan demasiados no tenga tenga le pego con el escudo increíble tenga cuidadito tenga tenga a ver muy bien gracias muy amable uy no esto está haciendo una mala idea de aquí a pekin uy cuidado uy esperate muchacho cálmate hombre no me dejan hacer nada ole me siento re no muchachos porque what tiene la cabeza de un zombie el esqueleto muchachos ah pues de razón va tan campante de la vida porque me robó la cabeza del esqueleto del zombie bueno uy no muchachos eso ya se puso peligroso y hay un bicho que me está trayendo no sé que bicho me está trayendo si les soy sincero pero hay un bicho que me está trayendo es que saben cuál es la cosa de esas torres yo a esas torres debo entrar pero un desatado hey se relecra es muy fácil como todavía no asesinaste a dragón no no yo nunca dije que fuera fácil qué mentirosos que son yo nunca dije que relecra fuera fácil de dónde sacan esas ideas tan descabelladas yo dije virgen santa apareció un demonio sabrá dios de dónde rafa ya papito que ya me quemó las nalgas no le parece suficiente con quemarme las nalgas tengo que asesinar a ese bicho muchachos cuidado cuidado pero a ver hola pero a ver en cuanto asome la la jetota vea ya me quemó otra vez este bicho hombre a ver tenga tenga las llamas tengo que tener cuidado con las llamas muchachos uy las llamas hacen mucho daño virgen santísima las llamas hacen demasiado daño ah agua uy voy a morir voy a morir espérate espérate calmación calmación no sé qué bicho me está trayendo ayúdenme ayúdenme por favor policía 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 me ataco me ataco venga 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 pero que tú no te mueres o que o eres el mejor esquivador del mundo es el mejor esquivador del mundo virgen santísima a ver acá supuestamente podría subir ok creo que no se ha generado mucha cosa ahí pero se generó un zombi que el zombi lo puede eliminar fácilmente hay un esqueleto ahora se generó hombre con cuidado porque tengo uy no tengo que huir tengo que huir muchachos no 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 espere espere me tengo que curar primero pero es que no me sirve este vendaje no no me sirve este vendaje bueno vamos a entrar a esta casita muchachos en verdad no no sé qué onda luego sigo farmeando ahí creo bueno no sé en realidad esa casita nunca me la había encontrado acá dentro de releclap pero generalmente dios cuánta comida eso literalmente es comida infinita muchachos re comida infinita ok espérdeme a ver no sé el zombi está por allá yo lo único que sé es que le voy a tapar la entrada en cuanto pase ahí está tapada la entrada acá creo que muchas arañas y acá hay una cantidad arañas pero absurda bueno así que usted diga absurda no ay hijo de madre y se me laggeo tenga tenga fuera ven para acá arañita ven para acá tenga 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 ahí está fuera tenga 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 ahí está listo ok vamos a tapar la entrada cuidado con la araña tenga tenga para que se entretenga y un crack muchachos un crack total virgen santísima porque no puedo poner este ay bueno no sé por qué no lo pude poner pero no lo pude poner el rubi te sirve para crear para crear que ya leo ya leo ya leo espérame espérame te sirve para crear armas así que no lo botes ah ok lo tendré en cuenta para crear alguna armilla uy un enano esperen enano enano cálmate cálmate enano cálmate tú y cálmate enano bueno tengo que tapar todo porque ahora el enano se me quiere entrar epa voy a tener para subirme también debo subir muchachos como es que se llama esto y lo del es que hay una cosa muchachos del arco que usted hace muchísimo más daño con el arco esto lo debo subir esto está acá vean esto de acá crafting combat esto de archery muchachos esto lo debo subir muchachos oh no es que hago más daño brown brown ah creo que recargo más rápido la verdad no estoy seguro para hacerle sincero uy no bailongas acá se meterá a su abuela yo no me voy a meter ahí no hay una araña chetada rápido rápido corre por eso uy acá que acá como fueron vueltas ah es que se bajaron las arañas venenosas yo mejor cierro acá antes de que suba un zombie lo sabía espérenme a ver voy a quitar esto voy a quitar esto venga para acá usted me quiere quemar las nalgas y yo no lo voy a dejar va a cerrar esto antes de que se me entre algún bicho que no quiero que se me entre y ahora sí este cofre está bloqueado le conseguí real todos niveles de experiencia no ese es uno de diamantes sí ok pues nada mal muchachos nada más de pronto me devuelvo al otro es que devolverse al otro es muy peligroso no se los voy a negar va a botar esto voy a botar esto tengo llamas a ver esto lo guardo esto lo guardo llamas las guardo mi idea de chetarme así no era así la verdad para serles sincero la idea que yo tenía chetarme no era así el día de hoy pero pues bueno ya fue ¿no? ok es 3 1 2 3 1 2 listo ok acá no hay nada hay una porquería y a mí se me hace que voy a craftear cosas para abrir esto y no me va a tocar nada ahorita si funciona y me da un patasus y esa araña epa se va a morir araña uuuu estaba re a poquito de vida no se es que esa araña muchachos era una araña cheta y yo por eso no me metí que me dio que me dio epa gracias gracias me dio brutality ah bueno es una porquería ok ok vamos a hacer unos cuantos de estos y vamos a intentar abrirla de diamantes muchachos como les digo puede que me toque una absoluta porquería o puede que me toque el cielo muchachos que generalmente a que nos toca muchas cosas pero pues bueno esta es ok 1,2,3,4,5,6 6,7 no 6,8 no rayos que mala suerte 6,1 joder madre mía 6,10 no me la puedo creer 6,4 no me la puedo creer se toquearon todas eh la tenemos en 6 no me la conté esto va a estar más complicado es que siempre me pasa lo mismo muchachos lo intento abrir y me toco una porquería es que es increíble 6 6,5 eh 6,5 6,5,10 no 6,5,1 6,5,1 6,5,1 6,5,1,3 6,5,1,4,2 6,5,1,4,2,7 6,5,1,4,2,10 6,5,1,4,2,10 7,8 no 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 3 virgen santísima bien estuvo complicado que porquería yo no sabía yo lo sabía pero igualmente no quería intentar abrir no lo que me tocó fue una verdadera popó jejeje por no decirlo de otra manera me tocó una verdadera popó a ver intentemos guard eh uy no eso definitivamente no no ahuyenta el daño de caída me acabé de partir las patas de una manera ah ok le tengo que oprimir para arriba o sea le tengo que oprimir como el y así no me quito vida como en la vuelta no sé bueno vamos a ir a quitar los spawners acá a ver si puedo les estoy intentando enseñar un truquito pero no me ha tocado el lugar donde les puedo enseñar el truquito así que uy uy qué pasó por qué abrí eso espérenme esto no debe ir acá espérenme esto debo tenerle miedo a ese esqueleto literal espérenme a ver qué hice con mi vida ah ok eh acá listo y acá debo tenerle miedo a ese esqueleto de allá ahí está y yep y yep y yep y yep y yep a ver tú dónde vienes zombie vete para allá vete para allá fuchi fuchi popó listo ok este fuera este fuera este fuera y este fuera y este fuera y este fuera debo tener cuidado porque estas torres en específicos tienen como un subcuelo muchachos lo cual me puede complicar bastante la existencia bueno las flechas son un gran amigo acá nrlcraft no se los voy a negar listo afuera esqueletos uy esperé que los esqueletos caen de de todo el lado literal creo que lo más inteligente no se los o sea no no lo pienso discutir creo que lo más inteligente por ahora muchachos va a ser farmeármela de arriba hacia abajo acá puedo perder la vida muchachos o puedo ganar muchas cosas espero ganar obviamente pero pues también puedo perder está en eso está en el riesgo muchachos es parte del riesgo de jugar este modpack listo esto fuera estas torres la cosa muchachos con estas torres es que son al revés ustedes se preguntarán cómo es al revés digamos eh la parte macheta no está arriba del todo sino está abajo del todo lo que significa que tiene un subsuelo de lava si no estoy mal si quiere gastar los niveles antes de que mueras ya me echó la sal no me voy a morir pero eh ya tengo los niveles a 37 no todavía no tengo los niveles que quiero uy cuidado pelado cuidado cuidado ah todavía no lo había asesinado ah es que se curó y se quitó rayos se me acabaron las flechas no rayos muchachos no ok muchachos ya mucho riesgo creo que ya conseguimos una cantidad de niveles decentes no se los voy a mentir así que creo que ya me voy creo que ya es correr un riesgo innecesario ala para para 물ar me voy a dar muy aparente me voy a dar voy a dar me voy a dar un parque me voy a dar